Tu gobernación informa Con una jornada práctica concluyó el primer curso de bienestar animal en los predios de la cabaña El Trébol donde se realizaron demostraciones en manejo racional del bovino manejo adecuado de infraestructura para bienestar animal temperamento y carácter bovino además de selección genética A nivel departamento estoy también muy conforme en el sentido de que hubo una asistencia muy muy buena de todos los eslabones de la cadena cárnica y de todas las instituciones públicas y privadas que tienen que ver con la carne y eso realmente está muy bueno porque eso habla de que todos juntos están trabajando por el bienestar de los animales El acuerdo que han hecho las instituciones como la gobernación, Fegasacruz, Asocebú en convocar a organismos como los mataderos, la gente que comercia ganado Si un animal aparte del tiempo que tiene de manejo, de traslado el manejo al momento del faeneo, si el animal es golpeado, estresado aparte de los pocos litros de agua que toma durante ese transporte esa carne va a ser una carne que va a perder calidad y sin duda se va a reflejar en el bolsillo del productor y en el sabor del consumidor La gobernación viene encarando un programa a nivel departamental de implementación de las buenas prácticas Este es un proceso que venimos encarándolo como gobernación desde hace tres años Estamos tratando de ya ir cerrando algunos puntos Son tendencias que ya no deberían ser barreras para nosotros sino normas de trabajo aplicables inmediatamente a nuestro sistema de producción Entonces no podemos tener una buena sanidad no podemos hablar de mejores días para nuestra ganadería si nosotros no aplicamos estos temas Tu gobernación informa